Señores televidentes, hoy Excelencia Empresarial Ganadería se encuentra acá en el municipio de Santa Rosa de Cabal con la empresa AgroLimpios. Esta es una empresa que lleva cuatro años de existencia y que ha hecho un gran trabajo para lograr el producto estrella que se llama Activen, que es un activador energético para el ganado de leche, carne, doble propósito, bófalos y camboros. Esta es una empresa que ha venido investigando y trabajando y la última investigación la logró ahora precisamente con institutos tan importantes como el IICA, Instituto Interamericano de Ciencias Agropecuarias, la Universidad Católica de Manizales y el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia. Entonces es una investigación muy seria, muy clara y muy concreta con respecto al producto Activen y que estos investigadores han logrado en la finca del doctor Alberto, donde hicimos el programa de Girolando, han logrado unos incrementos de 1.7 en sólidos totales. Y fuera de eso, en levante de hembras, para reposición han logrado 400 gramos día por cada 800 gramos de Activen. ¿Qué quiere decir esto? Si 800 gramos de Activen valen 360 pesos o menos, 333 pesos. Y nos produce 400 gramos que con valor agregado de la carne que producimos, por ser carne tierna, se paga 3.500 pesos el kilo. Entonces encontramos una ganancia de 1.067 pesos por animal día. Esto ya es una investigación perfecta, que no solamente estaba la Apreliquia, sino por la Universidad Católica de Manizales. Esto nos da una garantía y hemos encontrado un exitoso producto para los creadores de doble propósito. Ceba intensiva de ganado, búfalos, camurros y sobre todo aquellos que manejan el Siete Colores en Colombia. Y decimos siete colores, ¿por qué? Porque Colombia tiene siete millones de siete colores. Ya hemos visto hoy aquí, en la finca, estrella que ha utilizado el Activen durante un año y que ha probado ganancias en leche de un litro diario. Y no solamente eso, sino también la condición, ha mejorado la condición del animal y ha mejorado su condición reproductiva. Aquí en la finca de Don Diego, vemos cómo los animales que pastorean en pasto estrella africana tienen un suplemento muy importante que es el Activen para mejorar, disminuir los días abiertos del animal, mejorar la reproducción y mejorar la producción de leche. Entonces, señores televidentes, nos encontramos un producto extraordinario que lo van a necesitar todos los ganaderos de Colombia y que vamos a hacer presencia en Agroexpo y después de Agroexpo para que ustedes vean la calidad de este producto económico y rentable, probado en ganancias de peso, en producción de leche, en bienestar del animal y en reproducción. Lo más importante de este producto es que está elaborado a través de una fibra agrícola que es muy importante. ¿Por qué? Porque los animales, aparte de la nutrición diaria, necesitan fibra y necesitan, obviamente, energía. Este es un producto energético, completamente energético, que es la ausencia total en las dietas de los animales de doble propósito, seba intensiva, búfalos y camuros. Mi nombre es Cristina Figueroa, yo soy la gerente de Agrolimpios Limitada. Nosotros venimos trabajando en el desarrollo de nuestro producto Activen durante los últimos cuatro años. Para esto hemos hecho diferentes investigaciones y trabajos de campo en diferentes fincas y hoy, orgullosamente, podemos decir que estas investigaciones han sido, en sus resultados han sido óptimas y tenemos un producto estandarizado enfocado a ganaderías de ceba, de doble propósito, de lecherías especializadas y vamos a empezar a entrar en el mercado de los camuros y de los búfalos. Vamos a estar en el stand en Agroexpo del SENA, los esperamos para que conozcan nuestro producto, lo empiezan a consumir y vean sus beneficios. Bienvenidos, señores televidentes. Hoy, con excelencia empresarial ganadería, estamos desde el departamento de Rizaralda, municipio de Santa Rosa Cabal, en la zona conocida como Guayabito, donde se encuentra nuestra empresa, su empresa, Agrolimpios Limitada. Agrolimpios Limitada es una empresa que hace cuatro años, en la búsqueda de la utilización de los subproductos agrícolas fibrosos, provenientes de la extracción de pulpas y néctares de la zona de Chinchina, de fábricas de la Casa Lúquer, de Alpina y de Colombianas Hidratados, investigó el uso de esos subproductos. El uso de esos subproductos viene desde tiempos milenarios, utilizándose en diferentes actividades económicas que todos conocemos, como la lechería, la cosmética, etc. Nosotros nos hemos enfocado en el tema de ganadería. En este momento nos encontramos en la planta de Agrolimpios, donde ustedes ven al fondo una disposición grandísima de frutas. Son las frutas que nosotros utilizamos en nuestro proceso. Esas frutas han venido sufriendo un proceso de estandarización, tanto en color, humedad y pH, para poder darle al cliente un producto libre de trazas y vectores que afecten la alimentación de cada uno de sus actos. Como ustedes pueden ver, la fruta está en su estado natural. Esa fruta, durante unos meses, se almacena para poder hacer unas mezclas. Unas mezclas no uno a uno, sino de acuerdo a las características propias de cada una de ellas, previo análisis de laboratorio. Esas frutas, unas tienen mayores cantidades de grasas, mayores cantidades de fibras y mayores cantidades de proteínas. Se busca hacer una mezcla homogénea para que el producto final siempre sea el mismo. Ese producto se mezcla mecanizadamente con una pala. En el proceso ustedes pueden ver que al fondo hay uno de los operarios haciendo un ajuste de las pilas. Esos ajustes de las pilas se dan porque la máquina que hace el proceso de homologación de las pilas no puede llegar al nivel de detalle porque es una máquina grande. Entonces se hace un ajuste de esas pilas y se hacen las diferentes limpiezas de la zona de lixiviación y de aprovechamiento de esto. Ustedes ahora me van a acompañar paso a paso en los diferentes procesos que tiene nuestro producto Activen para que así puedan ver los beneficios del producto, puedan ver cómo se hace y puedan estar completamente tranquilos y satisfechos y enamorados de este producto como lo estamos nosotros. Bueno señores, como les comentaba anteriormente estamos en las pilas ya de producción. Como ustedes pueden ver a mi espalda está una pila de color marrón. Ese color marrón sucede por la transformación natural de las frutas y la inclusión que le hacemos de productos para evitar su transformación en vinagres y en materiales orgánicos para suelo. La idea es mantener los niveles de pH para que los azúcares propios de las frutas no nos lleven a otro tipo de productos interesantes para el sector agropecuario. En esta pila ustedes van a ver ahorita que la voy a tomar con mi mano una serie de productos como está antes de entrar al proceso intermedio de producción de nuestro producto ActiveM. Ese producto van a ver que es de un color marrón como les decía anteriormente de fácil trituración con las manos de un olor agradable y que lo pueda hasta probar con la mano. Ustedes lo van a ver es el siguiente, es un producto que ya está muy homogenizado en términos de color, de partícula de un olor agradable que nos va a invitar a una mejor palatabilidad final a un posible sabor si lo quisiéramos en un momento dado comer así y nos va a ayudar a que el proceso de deshidratación sea completamente homogéneo y no nos queden partes húmedas que nos puedan llevar a tener problemas patógenos en el final del proceso. Entonces, les voy a mostrar el siguiente paso del proceso para que podamos ir encadenando cada una de las etapas de la producción de la actividad. Bueno, amigos ganaderos este es uno de los primeros puntos de no retorno de nuestro producto ¿a qué llamamos no retorno? son los momentos en que si hay alguna algún vector que no nos gusta ese lote de producto queda completamente eliminado del proceso productivo. En este equipo que ustedes tienen a mi lado que desafortunadamente no lo podemos tener en cámara por su alto ruido que hace este es el equipo que nos da la primera estandarización en el proceso estandarización que son en términos de tamaño de mezclas de producto para el proceso de deshidratación y la homogenización de las diferentes frutas que van a ir en el alimento active que vamos a ver al final del programa. Ustedes ven a este lado las pilas de un color diferente al que vimos anterior ¿diferente por qué? porque ya hay otros tipos de frutas hay otros tipos de frutas y ven diferentes tipos de colores esos colores nos van a enriquecer visualmente el producto pero no nos van a dar otro tipo de valor simplemente es un enriquecimiento visual del producto del producto final que ustedes van a ver les voy a hacer una pequeña demostración de cómo queda el producto después de que sale este equipo el producto queda casi como una harina húmeda que ustedes pueden ver una harina húmeda que ¿qué nos garantiza? nos garantiza que cuando el producto entre en su proceso de secado y de posterior molienda no va a haber diferencias en las granometrías y que los animales van a poder tener en la oferta de alimento un alimento completo con todas las frutas y con cada uno de los nutrientes de ellas bueno estas son las siguientes etapas del proceso que venimos viendo a paso a paso recuerdan el producto que yo estaba manipulando anteriormente ese producto estaba a mis espaldas ese producto se tiene que llevar al proceso de secado ese es el otro punto de no retorno de nuestro proceso ese producto se lleva a un silo de secado de capa fija con una capacidad altísima de conversión de fruta húmeda a fruta seca esa fruta se lleva a través de esta banda transportadora que se alimenta aquí atrás y se empieza a llevar el producto húmedo hacia el primer proceso de secado a continuación nos voy a invitar a que miren cuál es la metrología que nosotros utilizamos para ofrecerle a nuestros clientes un adecuado proceso de secado permiso les voy a mostrar amigos aquí van a ver el corazón del proceso productivo de actividad ustedes me han oído hablar durante todo el proceso y toda esta conversación del tema de la deshidratación la deshidratación no es más que sacarle agua a las cosas no es nada del otro mundo y también me han oído que estamos ubicados en Santa Rosa de Cabal en Risarata Santa Rosa de Cabal tiene una oferta ambiental que para nosotros es ideal gracias a sus niveles de temperatura y de humedad esos niveles de temperatura y humedad nos hacen que nuestro proceso llegue a mantener más tiempo el producto en la parte húmeda como la vimos al principio y nos ayude en el proceso de la deshidratación nosotros contamos en Agrolimpios con unos instrumentos de metrología para poder garantizar un proceso de deshidratación homogéneo estándar y libre de vectores patógenos ¿qué quiere decir eso? ustedes saben por experiencias que cuando hay contaminación de esos vectores los alimentos pueden llevar trazas que pueden afectar la dieta de los animales bajando la productividad bajando la leche bajando la cría y en algunos casos la muerte y abortos entonces nosotros buscamos que con este proceso se minimice al máximo todos esos vectores que puedan ocurrir en cualquier proceso de fabricación de los alimentos nosotros contamos con un secamiento a base de gas ese gas va manteniendo la temperatura de nuestro proceso productivo de acuerdo a una medición permanente tanto de la humedad relativa de Santa Rosa como de la humedad del producto en sus diferentes etapas de proceso este silo no es un silo automático es un silo manual cada una de sus diferentes capas de secado se hace a través de empleados como lo están viendo ustedes en algunas de las imágenes que tienen en su televisor y el proceso nos lleva a que una vez pasado un tiempo de estándar en cada uno de sus tiros podamos encontrar un producto completamente seco alrededor de 85 87% de materia seca que es lo que ustedes van a empezar a ver como producto predeterminado a continuación los voy a invitar a esa etapa Amigos televidentes estamos en el momento álgido del proceso productivo de actividad es el momento donde nada puede fallar es el momento donde el producto ha salido de su etapa de deshidratación es donde el 100% del proceso de deshidratación ha sido culminado y el producto está listo para su tratamiento final es donde activen garantiza a nuestros clientes que no haya problemas de inocuidad es donde activen garantiza un color donde activen garantiza una mezcla de productos y donde activen está listo para ser procesado y empacado para nuestros clientes a continuación ustedes van a poder ver el proceso de molido del producto y el proceso de empacado del producto Amigos granaderos como ustedes acaban de ver el proceso de deshidratado llegó a su final ahora vamos a empezar con el proceso de molienda final este producto se lanza a este tornillo sin fin es un tornillo sin fin que tiene alrededor de 8 metros el producto se va desaglutinando para formar una partícula más fácil de moler esa partícula debe ser más fácil de moler para que llegue al molino de martillos ese molino de martillos el producto pasa por allí y ya se queda convertido en la harina que vamos a ver al final de nuestro programa el producto baja a un elevador de canjilones y después por ese mismo elevador se lleva a 12 metros de altura y llega a una tolva de premezcla dentro del proceso productivo de Activen el Activen pasa por este equipo este equipo es una mezcladora de paletas Activen pasa por aquí derecho a la tolva de empaque pero tenemos este equipo porque algunos de nuestros clientes más exigentes y esperamos que algunos de ustedes también lo sean nos piden el favor hombre ¿por qué no me adicionar minerales? hombre ¿por qué no me adicionar vitaminas? buscando incluir esas materias primas dentro del Activen la razón es cuál muchas veces las dosificaciones e inclusiones en el propio vato hace que haya pérdidas por mal manejo por mal dosificación por lluvias porque lo riega el animal entonces si ya va incluido en el alimento hay mayor eficiencia del recurso recordemos que cada peso que no utilicemos es cada peso que no vuelve entonces en este equipo le podemos brindar lo que hemos llamado nosotros un vestido a su medida para su ganadería amigos televidentes todo tiene principio y todo tiene fin ya estamos en la bodega de producto terminado que es lo que a todos nos interesa finalmente esta es una bodega grande de capacidad de 200 toneladas de producto donde están todos estos productos estos sacos ávidos de que ustedes se los lleven para hacer más productivas sus empresas ganaderas tanto en lechería como en doble propósito a continuación vamos a estar en una hacienda ganadera de leche donde vamos a poder ver nuestro producto activé con toda su performance y con toda su capacidad en las diferentes actividades del atro lo prometido es deuda estamos en el atro donde vemos todo el performance del producto a mi mano izquierda ustedes podrán ver un atro siete colores de lo mejor que hay en la región un atro que lleva en nuestro programa de nutrición con actividad cerca de ocho meses con resultados ustedes lo juzgarán la condición de los animales la producción de la leche el vigor con que estos animales atacan el alimento los invitamos a entrar en el programa de nutrición con actividad donde podrán encontrar muchos beneficios económicos en sus ganaderías de leche y doble propósito mejorando condición corporal ciclo reproductivo sólidos totales en una décima y media con una relación un costo-beneficio muy impresionante los invitamos pues nuevamente a estar con nosotros nos conoceremos próximamente en Agrovespo la detrina más importante de agropecuaria de Latinoamérica muchas gracias por toda la atención y los minutos que me han regalado activen energía pura para sus animales muchas gracias bueno mi nombre es Diego Arango Correa tengo una lechería siete colores estamos ubicados en el municipio de Manizales a mil doscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar los pastos predominantes son la estrella o predominante no el único es la estrella africana y suplemento con concentrado y activen el activen lo comencé a usar hace un año aproximadamente como un suplemento primero para las vacas para tener las vacas en la sala de espera y luego optamos por dárselo racionado a cada animal porque veíamos que había algunas que no estaban comiendo entonces estamos dando en el puesto de ordeño con el concentrado y con y con un poquito de sal 80 gramos por cabeza día de sal con esto hemos logrado rebajar el intervalo entre partos de 414 a 395 días más o menos que eso es una mejora importante la condición corporal de las vacas se nos ha mantenido a pesar de que acabamos de pasar por un invierno muy fuerte donde las vacas no tienen donde cestear donde descansar y donde la calidad del pasto que estaban comiendo tampoco era el apropiado por la cantidad de agua